Hola, bienvenidos al canal y la receta es chicharrón de cerdo para pupusas. Los ingredientes, 2 libras de carne de cerdo, 3 dientes de ajo, media cebolla blanca mediana, 2 cucharaditas de pimienta negra molida, 2 cucharaditas de consome de pollo, sal al gusto, 2 cucharadas de aceite, 5 tomates medianos, 1 cebolla blanca mediana y un chile verde grande. Lo primero que haremos es machacar los ajos para poderle retirar la cáscara. Y la media cebolla blanca mediana la vamos a hacer en julianas. En un sartén hondo y amplio que tengamos, agregamos los trocitos de la carne junto con el ajo y la cebolla. Lo vamos a mover y dejarlo reposar, a mover y dejarlo reposar a fuego medio, medio alto. Esta carne va a empezar a soltar su juguito y con esta se va a empezar a cocer sola. Cuando la carne ya empiece a soltar su jugo, como vemos, y empiece a blanquear, vamos a condimentar con una cucharadita de pimienta negra molida, una cucharadita de consome de pollo y sal al gusto. Vamos a mezclarlo para que todos estos condimentos se incorporen y vamos a seguir haciendo este procedimiento hasta que la carne empiece a secar. Cuando empiece a secar, si la carne no tenía mucha grasa, le agregamos dos cucharadas de aceite vegetal y lo seguimos sofriendo hasta que la carne empiece a ponerse doradita. Como vemos, ha cambiado su color. Siempre hay que estarlo mezclando para que no se queme. Cuando ya esté a este punto de doradito, este color tan bonito, ya está listo. Entonces lo retiramos del fuego. Ahora lo agregamos en un guacal, en un bowl grande que tengamos y vamos a picar la cebolla, los tomates y los chiles verdes. Estos vegetales, esta verdura, vamos a molerlos junto con la carne que acabamos de cocinar. Si vas a utilizar una licuadora, te recomiendo que piques la carne en trocitos más pequeños y los chiles verdes, el tomate y la cebolla igual, en trocitos pequeños. Pero si tienes un procesador de comida o tienes un molinito o lo vas a llevar al molino de la colonia, déjalo así como está y solo haz pedacitos de los tomates, el chile y la cebolla. Yo en este caso voy a utilizar un molino para hacer carne molida, pero no va a quedar molida porque luego lo voy a deshacer para que no queden esas bolitas de carne molida. Así es como funciona. Se engancha a la batidora y se agrega por la parte de arriba la carne. No es como un molinito el que tengo. Entonces solo se los muestro por si ustedes tienen esta batidora, pueden comprar este tipo de molino para poder hacer el chicharrón. Luego de agregarlo se va empujando la carne junto con el tomate y la cebolla, así como lo hacemos en el molino de la colonia. Que ven ahí que empujan la comida para que el molino la agarre. Entonces de ahí va saliendo aquí fácilmente y como ven queda como en bolitas. Luego con la cuchara lo deshacemos y ya está bien molidito. Si tienes una licuadora te voy a enseñar cómo hacerlo. Como te digo tienes que hacer los trocitos más pequeños y vas a utilizar una licuadora. Usa la opción de quebrar el hielo y luego de cuando ya está quebradito la opción de licuar o de picar. Entonces agrega por poquitas cantidades. Primero los tomates, la cebolla y el chile y luego la carne. Y siempre en la opción de hielo, pulsante. Uno, uno, uno. No vamos a pulsarlo de un solo u otra opción porque vamos a fundir la licuadora y no quiero que se me les funda la licuadora. Entonces luego con una cuchara lo vuelven a empujar y vuelven a licuar y hasta que le quede de esta forma. No le va a quedar tan molidito como en el molino, pero eso es lo que podemos hacer si no tenemos un molino al alcance. Luego lo regresamos al sartén y a fuego medio vamos a dejarlo hervir. Mira, seguimos condimentando con sal al gusto, la otra cucharadita de consomé de pollo y pimienta negra si necesita. Entonces aquí lo vamos a ir probando y solo vamos a dejarlo hervir, que todo el tomate y el chile y la cebolla se cocinen y nuestro chicharrón ya está listo. Miren que suavecito ha quedado, el chicharrón tiene que quedar suavecito para que se pueda esparcir en toda la pupusa. Miren que bonito nos quedó el chicharrón. Ya está listo, como les digo, pruébenlo, si necesita sal agréguenle más sal, si necesita pimienta negra agréguenle pimienta negra. Nuestro chicharrón ya está listo, déjalo enfriar y ya está listo para mezclarlo con el quesillo y hacer nuestras pupusas riquísimas. Y si ya se ha hecho mucho, con el caso que yo hago siempre es suficiente, lo congelo, lo ponlo en una bolsita ziplot, bien selladito, le pones la fecha y lo congela. Cuando ya lo necesitas lo sacas del refrigerador, lo pones un poquito de agua caliente y ya está descongelado en un ratito. También tengo quesillo congelado para que vean que podemos ahorrar, se puede congelar y tenerlo ya listo para hacer nuestras pupusas en un día. Entonces muchísimas gracias por ver, si tienes alguna duda déjame en los comentarios, no olvides compartir con tus amigos y gracias, gracias por ver. Dale like a este video si te gustó la receta y nos vemos en la próxima videoreceta. Bye!